Bueno, pues vamos a hacer un pequeño unboxing, así que adelante. Aquí tenemos la pajita. El más pequeño de lo que normalmente traía. Pero creo que a partir de ahora van a ser así. Creo que se acabó eso de comprar cajas de 600 euros. Vamos a ver. Aquí tenemos unas sorpresitas. Vamos a apartar. Y vamos a ir sacando. Tenemos aquí. Una de estas fricadas que me gustan. A ver si alguien lo ve venir. Esto es para Nintendo DS. Y yo creo que por la foto, por el dibujo, al revés, ya podéis intuir de qué va, ¿no? Efectivamente, es un sintonizador de televisión para Nintendo DS. Vamos a abrirlo a ver qué tiene dentro. La caja está más o menos bien. Aunque tiene la pestaña. Esto es muy típico de no abrirlo con cuidado. Por eso me gusta siempre abrirlo con... Mira, por este lado se abre bien. Vamos a ver qué sale de aquí. Instrucciones. Otro folleto. Tengo que el cacharro está aquí. Ah, vale. Esto es un cable de... Parece de audio. Esto es un cable de... Y aquí... Y aquí... Esto... Unas ventosas. Bueno, no me esperaba que hubieran unas ventosas de aquí, pero... Supongo que le veremos el sentido en algún momento. A ver si consigo abrir esta pestaña sin que se rompa. Está aquí enganchado. No sale ni por delante ni por detrás. Bueno, es que igual... Igual es que no tiene que salir. Ojo. Igual es que hay que abrirlo... Y sacarlo sin desmontarlo del todo. Igual que estos de aquí. Por Dios, pero... Qué caja más rara. Estoy alucinando. Esto tiene una pestaña aquí. Ay, Dios mío. Se abría por aquí. Claro. Está un poco sucio. Y esto, ¿cómo se colocará? Pero esto no es un... Ah, vale. Esto es como una funda, ¿no? Esto se mete... Uy, esto... Ay, esto es... Esto es la antena. Voy a traer una... Voy a traer una... Una consola. Esto hay que verlo puesto. Bueno, pues tenemos aquí... Una de ese. Vamos a ver cómo se conecta. En principio... En principio esto va aquí. Hace clic. Y ya la tenemos aquí con... Con las antenitas. Lo que se me hace raro que las antenitas vayan por abajo. O sea, es como que me van a molestar. Ah, bueno, pero esto se dobla... Ah, mira, esto se dobla. Vaya, lo puedes poner por arriba. Y luego esto... Y luego esto... Lo demás... No me queda muy claro tampoco. Este cable son como unos auriculares, ¿no? Y estas ventosas... No veo nada aquí, solo las ventosas. El folleto grande. Igual aquí lo explico mejor. Vale. Las ventosas van con el cable. Esto es por si lo quieres colgar. No me queda muy claro, pero bueno. Tampoco lo voy a desmontar. Lo que sí que voy a probar es encenderla. A ver qué pasa. A ver si funciona. Bueno, lo que pasa es que lo veis al revés, ¿no? Igual le tendría que dar la vuelta al vídeo. A ver... Transformar a 180. Ahora sí. Pues bueno, aquí están los canales. Y claro, el tema es que no creo que... O sea, esto es de antes del TDT. Así que me imagino que no... Ah, mira, se puede poner de lado. No sé. No sé cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. Bueno. Es gracioso. Sin más, no es gracioso. Lo guay sería poder coger la señal de cualquier cosa y poder jugar aquí a cualquier otra consola. Vale. Vale, para sacarlo tengo que apretar aquí. Vale. Ahora voy a intentar guardarlo bien. No me vuelvo a pasar lo mismo. Esto va aquí con el plastiquito. Creo que va aquí. Ya decía yo que no lo podía abrir. Si es que no se abría por ahí. De hecho, aquí estas pestañas tampoco hacían falta. Todos los cuellitos. Por aquí arriba. Y para aquí. La ventosa. Pero ven algo. Y para lo mejor el otro. Así que esto va duro. Esto no. Creo que es por culpa de... Por culpa de... De esto. Esto está como mal doblado, ¿no? Si lo meto más para adentro. A ver... A ver... Ufff. Ah, no espera. Es que no es simétrico. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues si que va justo esto! ¡Suscríbete! Los manuales estos no dejan que esta pestaña baje, así que... Le voy a volver a poner el plástico porque si no esto se va a abrir y se va a acabar rompiendo. Bueno, y la pregunta, ¿cuánto me ha costado esto? Pues mira, en la subasta me ha costado 5 euros con 23 céntimos, eso en la subasta. Y traerlo aquí me ha costado 25 euros en total, esto me parece muy raro. A ver, que no esté mal la fórmula. No puede ser, ¿no? Sí, bueno, puede ser. Aunque por el peso, porque pesa, tampoco pesa mucho. Pues... Pues podría ser... Podría ser que me haya costado en total 25 euros, me parece un poco caro. Aunque aunque veo este paquete me ha salido caro. Sí, porque el envío... Es que han subido... Este año han subido los precios de todo. Bueno, 25. Tendría que ir con cuidado porque yo siempre calculaba que me va a costar... Por ejemplo, si algo me cuesta 5 euros, pues cuento que me va a costar 10 en total. Y ya estoy viendo aquí que no, que aquí se ha disparado bastante más. Así que... Cuidadín. A ver qué más. Otra cosita interesante. Aquí tenemos... Ah, mira. En realidad hay dos cositas. Por un lado tenemos... Uy, se me ha apagado el... Bueno... Esto es una expansión de memoria de la Nintendo 64. En su caja, que está muy bien la caja. Está muy nueva. Solo tiene por aquí un pequeño golpecito. Casi todo lo que compro está bastante deteriorado. Esto está bastante bien. Vamos a abrirlo. El Expansion Pack. Esto es una... Bueno, es una expansión de memoria, básicamente. Para la Nintendo 64. Que es un poco... Un poco absurdo. Bueno, no absurdo. Porque creo que era 4 megas extra, ¿no? O sea, la... Venía con 4 megas y con esto lo ampliabas a 8. Y si no recuerdo mal, solo... Solo había un juego, ¿no? El Zelda. Creo que era el único que realmente lo necesitabas. Y luego estaba el... El Donkey Kong Country, que también lo necesitabas, pero no era porque lo hubiesen hecho para usarlo. Era porque había un bug que solo se resolvía poniendo el cartuchito. Y en vez de arreglarlo de verdad, decidieron decir, bueno, pues que la gente ponga el cartuchito. Y así resolvían el problema. Bueno, pues... Esto no sé. Está muy cotizado, la verdad. Se venden carísimos. Y no sé por qué, si tampoco son tan útiles. Pero bueno. Yo ya tengo uno europeo. Con la caja. Pero... Esta palanquita... La partí. Mira, lo voy a traer. Porque... Si alguien se dedica a comprar uno, que no le pase lo que a mí. Pues... Mirad, aquí tengo el... El europeo, que creo que tenía el precio en pesetas. 5.000 pesetas. Y este... Tenía la... La tengo aquí. Bueno, el cartucho lo tengo puesto en... En la consola. Ah, mira, esta es más grande, ¿no? O son iguales. Ah, no, son iguales. Pues esta palanquita... Es... Porque una vez lo pones en la consola, para sacarlo no hay espacio. Para meter los dedos. Entonces te viene esta palanquita... Para que metas esto en la consola y hagas fuerza. Y la saques. Y yo confiado de que esto pues estaba hecho para eso. Pues lo metí, apreté, y hizo clac. Y... Se me partió. Como podéis ver. Así que bueno, mira, ahora tengo otro. Y con este no voy a forzarlo. No voy a hacer que se me parta también. Pero al menos ya me he quitado el gusanillo de... Tener una rota. Tener una y que esté rota. Esto como se pone así. Bueno, pues vamos a guardarlo. Si alguien sabe de algún juego más que necesite el Expansion Pack. Ponedmelo en los comentarios. Igual me lo compro. Y ya que tengo dos Expansion Packs. Bueno, también tengo... O sea, me he comprado dos. Pero como tengo dos versiones de la consola. La europea y la japonesa. Pues ya tengo el Pack... El Expansion Pack para la europea y el japonés. Así ya tengo el combo completo. A ver si me deja cerrar. Pues no quiere cerrarse. Ahora... Y cuánto me ha costado la Expansion Pack. Pues bueno, creo que lo veis por aquí abajo. Pero la subasta pagué 31€. Que la verdad es que barato no era. Aunque aquí con caja no sé cuánto valdrá. Pero... Yo creo que 60-70€ mínimo. Aunque claro, esos son los europeos. Igual el japonés vale un poco menos. Y en total con el envío pues me ha costado... 42€. Porque esto pesa... 72 gramos. Pues no sé yo. Bueno, sí. Pesa bastante menos. Sí, esto pesa muy poco. Sí. El peso. El tema del peso es lo que... Lo que pica. Bueno. Tenemos aquí... Otra fricada. Esta vez para la Ben Boy. Creo que esto no va a hacer falta. O sí. Se ve bastante nuevo la caja. Aunque bueno, esto como no es... Igual no es tan antiguo. Igual no es tan antiguo. Y esto como podéis adivinar... Por el dibujito. Bueno, igual no lo puedes adivinar por el dibujito. Yo creo que ya lo sé. Pero si no... Igual no sabéis qué es. Ahora os lo voy a decir. Ah, y la pestaña que está. Que rápida me da. Que siempre están igual. Que si le das fuerte se te dobla por el medio. Vaya, se me ha roto un poco. Voy a probar por abajo a ver si es más fácil. No. Habría que inventar algo para poder abrir estas cajas sin que se rompan. Porque el diseño que tienen, tienen la solapa que está por dentro de la que se abre. Y es prácticamente imposible de sacarla sin que se rompa. Si alguien sabe algún truco ahora, o alguna técnica... Venga. El manual. Viene aquí con un montón de papeles. Siempre los japoneses siempre ponen un montón de papeles. No sé qué son. Serán para las garantías o cosas así. Viene aquí con un cómic. Las instrucciones son un cómic o qué. Bueno, estos serán otros productos, ¿no? Vamos a ver el tema. Esto de aquí es una expansión de altavoces para la Game Boy. Con dos baterías extra. ¿Para qué? Pues para que suene más fuerte. Así que supongo que lo suyo es probarlo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, tenemos aquí la Game Boy Pocket. Vamos a ponerle aquí un par de filas a esto también. Y a ver qué nos encontramos. Como que va nomás así. Igual estas pilas no están muy... Voy a ponerle aquí un par de filas. Voy a ponerle otras. O las pilas o que está el cacharro... Que no funciona bien. Porque estas en teoría deberían funcionar. Pues igual es el cacharro. A ver. Bueno, ha sonado fuerte, ¿sí? Sí. Ah, pues es la lucecita que igual no funciona muy bien. Pero bueno, mira, justo mencionaba... Justo mencionaba el Donkey Kong. Justo que mencionaba el Donkey Kong Country, pues aquí tenemos él. No es un accesorio que no necesites realmente, pero bueno, me gustan estas cositas. Pues vamos, luego se lo quito. Vamos a quitar estas, creo que me va a costar quitarlas. Porque si ya me ha costado ponerlas, quitarlas aún más. El otro día le eché el ojo a otro accesorio que es un lector de cartas. Para la Game Boy. Está el famoso de la Game Boy Advance. He descubierto hace poco que hay uno para la Game Boy clásica. Y ese, a ver si lo consigo. De hecho, mira, antes de cerrar el unboxing podemos hacer una búsqueda por... Aquí. Por Yahoo! Japón. Vale, y esto me ha costado, pues, 6 euros con 23 y en total 18,6. Aquí está, aquí está la joya del paquete, que es esta Game Boy clásica amarilla. Que las Game Boy clásicas de colores no son nada fáciles de encontrar. Bueno, son fáciles de encontrar, pero muy caras. Y aquí tenemos una Game Boy de color amarillo. Carcasa original, está bastante guarrilla, habrá que darle un repaso, pero no se le ven grandes imperfecciones. Hay que lavarla. Aquí la clave está en que tenga lo de las pilas bien, que no esté oxidado. Y está casi nuevo. Casi nuevo, que igual le han hecho un cambiazo. Bueno, si funciona bien. La probamos, ¿no? Sí, ¿no? Ya que estamos. No sé si va a funcionar, porque creo que no estaba garantizada. En Japón lo que hacen en muchas de las subastas es que te lo venden como basura porque simplemente no lo han probado. Entonces no saben si funciona o no. Aquí si te lo venden como basura es 100% que no va a funcionar. Pero en Japón es que simplemente que no lo han probado. Vamos a poner el... Mira. Más es... Hoy es el día de las casualidades, ¿eh? He mencionado el Donkey Kong con la expansión de memoria. Lo he usado para probar el altavoz. Y ahora mira, es de color amarillo. Para probar la Game Boy. También amarilla. Y crucemos los dedos. Mu, 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 mu. Pues parece que no va. Voy a probar con otras pilas, por si acaso. Pero estas diría que están cargadas. Bueno, pues otro día habrá que abrirla y revisar a ver qué le pasa. Espero que no funcione. No es... Vamos, es muy raro que una Game Boy se muera así. Para la bestia. Aquí he oído yo un sonido, ¿eh? Sí. Sí que funciona. Eran las pilas. A ver. Bueno, igual va a costar que lo veáis. Sí se ve. Bien. Genial. Me alegro mucho que funcione. Ahora solo la tengo que limpiar. Ahora solo la tengo que limpiar. todas las pilas. Tres... Son un poco diferentes de lo habitual. Que son... Tres libros de Pixel Art. que es otra de las cosas que colecciono entre comillas supongo que no sé a partir de qué número ya puedes decir que lo colecciono pues claro, si igual tenía 7 o 8 libros ahora igual ya tengo 10 o 15 ya empieza a ser una colección mira, aquí tenemos 2 aquí los vamos a separar y como yo no tengo ni idea de japonés vamos a mirar los dibujitos y la verdad es que se esmeran para presentarlo ah mira, tiene el cartoncito este de fuera que en japonés, no, el libro no sé si se le llama obi también más que coincide con con el libro de encima con la tapa vale, pues esto es un libro está un poco doblado vamos a ojearlo por encima pero bueno, ya vemos que es no quiero romper de pixelart en principio se supone que es cómodo para aprender aquí te viene como un internet explorer mira, aquí te enseñan a hacer pixelart con el paint las teclas, como que habrá más cosas te explican aquí bueno, es un manual de cómo hacer pixelart pero en japonés mira, aquí te explican los conceptos de perspectiva oye, pues mira, aquí como hacer tiles isométricos pues igual esto está interesante para traducir aquí hay cosas bastante técnicas bastante interesantes texturas, colores buena adquisición este me ha costado 5 euros pero en total me ha costado traerlo aquí 31 euros así que no sé, igual es posible encontrarlo aquí en Barcelona más barato de importación también podría ser yo os digo, yo contaba que si me costaba 5 traerlo me costaría 10 pero vamos 31 euros me parece excesivo vamos a ver este parece que sea de la misma editorial porque tiene el mismo formato este parece de un pixelart un poco más sofisticado no parece, el otro parecía más como para principiantes y este parece como, no sé, igual es la segunda parte bueno, si alguien sabe japonés que me diga a ver qué pone aquí y que pone aquí y me digan en los comentarios si realmente son la continuación o si no tienen nada que ver vale, vamos a ver por aquí seguro pone aquí tenemos cómo hacer una hamburguesa en pixelart pero además ha hecho todos los ingredientes por separado mira tiene el pan, la lechuga y luego lo pone todo por capas y esto ya es nivel más avanzado yo creo que esto es la continuación porque es bastante parecido mira la iluminación cómo hacer el shading mira la iluminación desde arriba mira, para hacer animaciones dithering y aquí hay sprites mira, hacer el mismo sprite desde diferentes puntos de vista esto es más para un juego podría ser que este esté hecho más específico para juegos qué chulas estas motos pues este me ha costado prácticamente lo mismo que el otro un poco más 6,79 y en total 33,80 con el envío y el último que es este de aquí este sí es diferente en un plástico un poco más blando un poco más Y ya está. Sí, pero tiene el cartoncito igual aquí abajo. Aquí sí que leo Game Developer Books, así que este sí que está enfocado 100% a desarrolladores de videojuegos. Y aquí pone que viene con un CD, pero esto está muy doblado. Aquí no hay ningún CD. Bueno, tampoco lo habría abierto tan mal el CD. Bueno. Uh, esto es pixel art. Madre mía, está muy fuerte. Mira qué nivelazo. Esto es bastante top. Y esto es un tutorial también bastante, bastante técnico. Mira cómo hacer el smooth para los círculos, el gradiente, los colores. Las paletas. Aquí está explicando el smooth, parece, ¿no? ¿Qué son señales de tráfico en pixel art? ¿En serio? ¿Es todo en señales de tráfico? Pues tiene la pinta, ¿eh? Qué curioso. Aquí las texturas. Mira, aquí está explicando los puntos de fuga. Esto es muy nivel avanzado. Ah, vale. Entonces, están explicando lo que salía al principio, ¿no? Mira, y aquí anatomía. Que bueno, claro, aquí es anatomía general, ¿no? Bueno, otro interesante, este como pesa más. Este pesa medio kilo. Me costó 6 euros con 23 y con el envío y todo me ha llegado a costar 45,89. Esto creo que no lo voy a buscar aquí porque seguro que va a costar la mitad. Pero bueno, siempre se aprenden cosas. Así que esto es todo lo que tengo hoy. Y vamos a hacer una pequeña búsqueda. Vamos a poner otra vez modo normal. Me voy a cambiar el layout. Nos vamos a ir a ZenMarket. Que es el servicio de proxy, digamos, que a través del cual hago los encargos. Aunque estoy mirando otras opciones porque estos, la verdad, es que han subido las tarifas un poco demasiado. A ver, que esto parpadea mucho y me molesta. Y lo vamos a poner, bueno, lo voy a dejar en fullscreen. ¿Por qué me sale a mí ahora esto? Vale, aquí te vienes aquí arriba. Voy a poner... Gen Boy Carrier. Y lo que pasa cuando pones esto aquí es que no te sale casi nada porque... Claro, no es tan japonés. Y aquí lo que veo que sale es el lector de la Gen Boy Advance que os decía antes que es como muy común. Esto es muy fácil de encontrar y no es lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando, ¿cómo se llamaba? Gen Boy. Gen Boy. O era Barcode Reader. Barcode Reader. Creo que es esto. Barco de Boy, exacto. Yo no sabía que esto existía. Y ahora que lo sé... Uf, mira qué chulo. Además va con el cable que va aquí al puerto. Link. Esto es súper freaky. Vale, pues entonces el tema es buscar aquí Barcode Reader. Aquí Barcode Reader. Gen Boy, Barcode Reader. Seguro que no sale nada. Vale. Y si pongo Barcode Reader me saldrá de todo. Esto estamos en Yahoo Actions. Y aquí igual si pongo en Electrónica. Nada. Barcode Reader. Barcode Reader. Game Boy. En todos. Vale. Lo siguiente es irnos a Google Translate. No, era Barcode Reader. Y traducirlo al japonés. Aunque es posible que voy en japonés esté el transcrito literal. A ver qué sale aquí. Mira. Mira, mira. Mira, aquí hay uno completo. Hostia, pues es un poco caro. A ver. Bueno, ahora que tenemos este. Buah, esto es chulísimo. Y viene con las cartas. 51 euros es un poco muy caro. Encima faltan cuatro días. Esto va a subir. Va a subir a 200. Ahora lo que podemos hacer es irnos a la publicación original de Yahoo. Para eso tengo que activar el VPN. Y ahora vamos a navegar como si estuviéramos desde Japón. Desde el Yahoo japonés. Y cruzar los dedos para encontrar algún otro. ¿Esto qué es? Este es el otro que habíamos visto, ¿no? Vamos a ver. Ah, esto es un barco de Battles. Sí, esto lo había visto también. ¿Qué hay? Bueno, este es el 2. Estaba el 1 y el 2. Pero claro, esto no es para la Game Boy. Esto es un cacharrito ya que va suelto. Titi. Nada más barcode. Claro, ¿cómo se llama? Barcode igual. Esto es... Son las mismas cartas que había aquí. No sé, pero se parece. Puede ser que sean las mismas cartas. O sea, que sean compatibles para los dos. Y esto no es... No sé, no sé, no sé, no sé. Namkot. Barco de Namkot. Esto es una Game & Watch que también lee las cartas, ¿no? Por curiosidad... Porque claro, 51 euros es mucho dinero. Bueno. En el mundo del retro no es mucho dinero. Eso también es verdad. Pero yo ya me lo pienso. Voy a mirar a ver cuánto vale. Barco de Boy. Price. Porque... Voy a quitar el VPN porque si no me va a salir todo en precio ruso. Vale. Mil euros. Doscientos euros. Este está bastante... Bueno. Tampoco está tan nuevo. Y están pidiendo doscientos euros. Ah, mira. Esto lo tengo yo. Y este lo... Ahora que lo dice... He ganado la subasta de este libro. Justamente lo tengo aquí. Tengo varias subastas ahora puestas. No. Esto acaba en 17 horas. Y la voy ganando. De momento sí. A ver si mañana... Mañana la gano. Vale. Mil euros. Doscientos euros. Lo que pasa que a veces... La gente claro que... Que esté a ese precio no quiere decir que la gente lo vaya a pagar. Así que puede ser un poco engañoso. Este que ni siquiera está completo. Doscientos euros. Este que es el de mil euros. Mira. Ochocientos euros. El Space Invaders. De Gameboy. Si lo compré yo... Lo saqué yo de la caja hace poco. No sé si me costaría 20 euros. Es que aquí los precios están muy hinchados. Es que aquí los precios están muy hinchados. Un barco de Boeing. Price. A ver si está... ¿Qué es esta de segunda mano? 89 euros es que al no ser un juego es posible que no esté aquí y aquí pero esto es muy raro aquí estas fotos no esto es muy turbio y ya por buscar que no creo que esté super barco de world dragon ball japonés y esto es una fricada y esto funcionará con el que me tiene que llegar es que tengo uno en camino que es justo creo que está aquí tengo tres cajas en camino este es la touch no es lo mismo o sea esto es para para la famicom no esto es europeo hombre esto es friki también pero no es el pero no es el barco de boy efectivo wonder no hay nada pues me lo voy a poner en la lista y voy a ver cómo evoluciona y si veo que el precio no se dispara pues igual lo lo hago en intento a ver voy a copiar esto y lo voy a buscar en en vez de en las subastas en mercari y ahora me sale esto que no sé qué es qué es esto un lector de código de barras para la game boy esto también está chulo pero esto es muy raro barco de reader game boy pero no es el que estoy buscando pues nada a ver a ver qué tengo de subastas puesto vale tengo esta 3ds 5000 ha subido a 5000 nada fuera no voy a pagar tanto no porque esto lo puedo conseguir aquí por 60 la game boy roja 17 horas para mañana a ver si la consigo de momento voy bastante bien el libro que he visto antes 10 game boys la verdad es que he pujado súper bajo pensando que me van a superar como me la gane como lo gane igual igual tengo un problema y esto lo he pujado también bueno esto para piezas 500 bueno 500 yen soy ridículo vale y tengo aquí más cosas para pujar este juego me encantaría tenerlo claro ahora con ahora todo lo de dragon ball vamos a hacer una puja podríamos llegar a a los mil aunque voy a mirar primero el precio balceta game boy flash es el oeste ah no tampoco es este en realidad la portada no es la misma es que no he puesto jp hay que poner jp para la edición japonesa y este sí la edición japonesa y completo están 33 euros supongo que si pago 10 más o menos al final me acaba costando si puede entrar dentro de lo aceptable igualmente voy a hacer una búsqueda en mercari no vaya a ser que puje por encima aquí aquí mercari no me puedo creer que no saldrá aquí vale suelto 5 euros esto es el agamboy color 22 euros aquí está por 102 euros 54 y le falta un bueno a ese también le falta el papelito por este 23 euros oye este no está mal porque estos estos no son de subasta esto es ya lo pago y me lo llevo 36 euros vale si el precio más bajo de aquí son 116 si aquí el más barato está en 23 supongo que si pago 10 15 como máximo o sea como máximo un poquito 2500 sería el límite vamos a poner 2000 y luego ya vemos y luego ya vemos vale pues esto ya está pujado que más tengo por aquí esto está pujado para mañana y esto ya falta dos días a ver suelto la verdad es que suelto no me interesa y todo lo que sea para dos días a ver cuánto crédito tengo 22.000 bueno puedo pujar unos cuantos más vamos a ver esto fuera ya pujado por el otro 6 euros vamos a ver esto están 6 euros a ver aquí esto aquí se va 80 100 euros tiene los manuales tiene el manual parece que está más o menos bien a ver las pilas no enseñan las pilas la caja tiene un toque por aquí aquí está rota aquí tampoco se puede subir mucho vamos a poner 3.500 qué más esta que pone 5.000 esto ya se está en el límite tiene este manual es diferente del folleto si tuviese el número de serie que coincidiera con el del manual aún esto está un poco cascadito y bueno esto está aceptable 0.08 la caja está mejor que la otra pero sube demasiado el precio con los portes claro si tengo que contar que me va a costar 90 y pico euros venga aquí hay otra todo esto es que yo ya me lo había puesto en favoritos vale este es el Milky Blue también tiene el manual y el folleto por la foto se ve bastante bien al menos el protector parece nuevo 122 tiene el manual con el número de serie que coincide esto ya le da esto le da un un plus y claro a este sí que le podíamos subir a 5.000 este está bastante mejor y tiene el manual con el número de serie a ver si hay suerte si hay suerte porque si lo descubren va a desaparecer y esta este modelo Game Boy me pone aquí esto no lo había visto nunca y no sé si es una carcasa barata o si es una edición especial pero es que no me suena de que hubiese una edición especial así la otra opción es si no encuentro nada es copiar el link la dirección y buscar por por imagen Play It Loud que es esto todo conexión pero esta no tiene claro me salen transparentes pero no no con las pegatinas esta es que igual son pegatinas que la han puesto encima a ver si aquí la explicación máquina de juego escrito temprano Nintendo Game Boy máquina de juego a ver las fotos puede ser que no sea edición especial porque igual sí que pondría algo de esto está para cambiárselo bueno madre mía esto está para cambiarlo a ver modelo número 01 no pues parece que serán pegatinas bueno igualmente es la este modelo de la clásica transparente es bastante raro bastante bastante raro de conseguir de hecho a ver si hay algún algún link mira en ebay transparente 119 111 99 106 mira una por 70 sin testear esta es chula pero pero esta esta carcasa creo que no es original ¿no? sí ronda los 100 y se lo pongo a la pop 100 exacto 100 euros y vendido importante también que está vendido y como veis no se ven muchas está la pocket aquí hay una por 200 la pocket si que es más barata porque de estas salieron bastantes más pero ya veis que no hay mira está 70 y está reservado está por 80 claro ¿qué me va a pasar aquí? me va a pasar si pago a ver voy a mirar la amarilla que he traído hoy que he pagado 28 el transporte me ha salido por el envío me ha salido por 13 15 euros porque pesa 218 gramos o sea que si le sumamos 15 euros esto es muy raro podría llegar a pujar 50 ya me estoy pasando voy a apujar 6.000 6.000 son las 8 ya vale y y voy a hacer una puja sobre esto cuánto crédito me queda 4.000 8.000 voy a poner 10.000 y a ver qué pasa con suerte puede ser que esto no es algo que la gente esté súper interesada no no es un juego de Pokémon así que creo que puedo ver las pujas que se han hecho ¿no? historial de ofertas ninguna oferta puede ser que me lo lleve por el buen precio porque si no hay ofertas es raro que bueno vamos a cruzar los dedos y bueno lo vamos a dejar aquí ya en el próximo unboxing ya os haré un update o igual hago un vídeo otro día solo haciendo pujas y hago un update de todo lo que tengo ahora y nada ya sabéis si os gusta dadle al like todas esas cosas ponedme algún comentario que eso al YouTube le gusta también y si queréis ver más unboxings yo creo que por aquí tenéis alguno chao chau chau chau